Nos han provocado accidentes contra objetos fijos. Háblese de mobiliario municipal, arbotantes, árboles o casas particulares, donde se ha dado lamentablemente estas incidencias y en algunos de los casos, pues hay gente que no asume su responsabilidad y de manera inmediata se retiran o se dan a la fuga del lugar. Entonces, sí tenemos el esquema del daño a las cosas, y bueno, siempre y cuando se tenga la información para que el propietario en su momento pueda acudir a la agencia del Ministerio Público y levante la denuncia que pueda corresponder por los daños que se hayan ocasionado. Eso es lo que sí hemos traído y sí hay el esquema en tránsito. ¿El municipio inicia alguna denuncia cuando el mobiliario es? Del municipio, sí, sí, sí. Incluso hay aseguramiento. Cuando está la factibilidad, sí, que el vehículo está en el lugar de los hechos, aseguramos nosotros el vehículo y lo presentamos al depósito vehicular y se le inicia un procedimiento a través de lo que es el síndico procurador, quien es el que funge como representante legal del municipio e inicia los procedimientos para las denuncias respectivas en el tema de las incidencias que pueda haber al mobiliario por piedad municipal. Comisario, yo la tarde, no sé si ya le preguntaron, pero oiga, sobre esta situación de los policías que golpearon a una persona y que tiene problemas de salud, incluso cánico, algo así. ¿De cuál caso me hablan? Que hay unos policías que golpearon a un detenido y que al ver que tenía orden de aprehensión... Ah, ya, pero al menos que yo tenga conocimiento, no pertenece a mi área. ¿No fueron municipales? Que yo tenga conocimiento, no. O sea, es el tema que cuando alguien es detenido por una orden de aprehensión, el procedimiento para mí es directamente ante el Ministerio Público, no lo presentamos nosotros nunca a un juez de manera inmediata. No tengo ubicado ese caso como me lo señala. Bueno, según la información, es de que lo detienen por una falta X, al entrar a la plataforma se dan cuenta que tiene orden de aprehensión y cuando lo tratan de hacer eso, sufre un desmayo, lo llevan y se dan cuenta que tiene un problema de... Es algo... Y están diciendo que policías municipales... Pues sería, a ver, sería un tema muy arriesgado hablar de policías municipales, porque cuando un policía municipal detiene a una persona y cuenta con un mandamiento judicial, se lo entregó al Ministerio Público. Y cuando se ingresa ante el Ministerio Público, el Ministerio Público tiene la obligación de ingresar a la persona a través de un certificado médico y su egreso tiene que ser valorado por un médico de la propia fiscalía para entregárselo a un juez. Entonces, sí, digo, creo que es un poco arriesgado hablar que somos policías municipales. Entonces, siempre el caso es policías municipales. Hay otras instancias que intervienen en este tipo de situaciones y hasta donde yo estoy enterado fue por otra instancia que lo presentó ante el área de centros de reinserción y los propios custodios, a quien lo llevaba, no se lo aceptaron. Y creo que ese retroceso, esa retroactividad hacia otra corporación es un poco complicado. Y si se diera el caso, yo estoy abierto para toda la investigación que pueda hacer. Pero sí hay temas muy claros que se entregan con salud a las personas. Entonces, ¿fueron policías de investigación? No lo sé, no lo puedo determinar. ¿No sabe que es de corporación? Al menos, en mi caso, cuando es así, yo los detengo, se presentan ante el Ministerio Público. El Ministerio Público me valida la detención y ellos hacen lo propio ya de manera interna para hacer esa presentación ante el juez porque la ley es bien clara, debe de entrar a ese centro de reclusión con total validez y certificados médicos donde ingresó y egresó. ¿La detención de esa persona la hicieron entonces o no municipal? Desconozco, no tengo el dato porque hasta este momento no sabía que estaban involucrando policías municipales. Entonces, necesito saberlo para que pueda yo investigar. Y como reitero, si es el caso, en su momento yo tendría toda la situación de cooperar con las instancias que tengan que ser para poder esclarecerlo. Pero sí, vuelvo a ser muy claro. O sea, eso de ser un señalamiento muy temerario hacia la Policía Municipal, creo que primero tengo que investigarlo para poderlo confirmar o no. Pero reitero, persona que en el desarrollo de una detención bajo un esquema de un mandamiento judicial es detenido por policías preventivos se entregan directamente al Ministerio Público y ellos hacen lo propio ya al interior de su corporación en lo que lo presentan ante el juez. Gracias. Gracias.